¿Se saben la de la calaca tiene un diente o no? ¿No se la saben? ¿Se las canto yo primero? A ver, dice La calaca tiene un diente Hazle, hazle, hazle La calaca tiene un diente, tiene un diente Y la muerte tiene dos Si no me dan mi aguinaldo, mi aguinaldo Ya lo pagarán con Dios O si no con Santa Claus ¿Ya vieron? A ver Ahora cántenme ya ustedes bien A ver Si, la que ustedes saben, cánten la rama Bien, ¿qué más? ¿No se saben otra? La otra Un poquito más Porque no se escucha Deme mi aguinaldo si me lo han de dar La noche es muy corta y tenemos que andar Así, así va la canción amigos de TikTok Estamos aquí en TikTok Para que A ver, comentenme usted Ya vamos ahora con usted Sí, a ver, platíqueme comadre A ver, comadre Platíqueme ¿De dónde inicia esta tradición? ¿Usted salió a cantar la rama alguna vez? Sí, como dos, tres veces nada más Pero sí, ya la traemos desde antes ¿Y le iba bien? A veces A veces A veces A veces No todos los días Un peso era Sí Cuidado, vengas siempre para acá Porque me la vayan a planchar Y Entonces, a ver, la rama aquí en Veracruz Amigas, amigos Aquí en México Adiós, doña Este, bueno, pues está muy arraigada Esta tradición, esta cultura A ver, que me puse usted Anda usted acompañada a su niña Y a su amiguita Cuénteme ¿Ya estaban esperando ellas este momento? Sí Pero yo lo que más estaba esperando Esos regalos Ah, los regalos Eso Y los aguinaldos que te den ahorita Que vas a cantar Y, bueno, invitar a la gente, ¿no? A que participe Que les apoye Porque Realmente, últimamente Antes de la pandemia Pasaban a cantar los niños No, gracias Es más, preguntan los niños Oye, ¿puedo cantar? No, gracias Y hay lugares en donde les cierran las puertas Entonces, pues vamos a ayudar A que esta tradición en Veracruz Pues No se pierda, ¿verdad? Yo también salí a cantar Muchas veces Y sí, sentí Los veo Y evoco mi niñez Mi emoción Y bueno, pues que les vaya muy bien A ver, ya ni me dijo usted nada A ver ¿Cómo qué quiere que le diga? Pues dígame usted Aquí en Coatepec ¿Cómo ve después ahorita El ambiente de la rama? Pues aunque no lo crea Todavía sigue, ¿no? Porque hay lugares Que pues Pasan los niñitos Y les dicen que no Y en lugares Pues, gracias a Dios Que sí, ¿no? Y hasta ahorita Como usted que Se toparon Gracias a Dios Con usted Que ahí dicen No, pues a ver Cántenme que yo les voy a dar O no me canten Y les echan en el botecito Y nos seguimos, ¿no? Sí, claro O sea, que bueno, ¿no? Que hay gente que Que no quiere que se pierda La tradición Y hay mucha gente que pues No Y se van los niñitos Luego dicen allá Es que no nos quieren Todos desilusionados Pues nos vamos Pero Esperemos que esto siga Y es que a pesar De hace un año O sea, ya ahorita Como que sí Ya se ve un poco más De Confianza Ya entra La gente Se está empezando A confiar otra vez Bueno, pues cuídense mucho Cuídense mucho No se confíen Porque Estamos muy Muy en Una situación Muy difícil Y nena Tienes que echarle ganas A ver, ¿cómo va? ¿Te vas a despedir De la rama? A ver, ¿cántale, Fer? Ya se va la rama Ya se va la rama Muy grande Porque en esta casa Pues bien, recibirá Porque en esta casa Después bien recibida Ándale Pero ¿cuál es la otra Cuando no les dan? Pues igual Todísimos No, dice No, la otra era ¿Cómo era? La rama muy desconsolada Porque en esta casa No le dieron nada Y eso Ya se va la rama Muy desconsolada Porque en esta casa No le dieron nada Pero había otra Más grosera, ¿no? Ahí sí que hay Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya A ver, ¿quieren oír? No, no No, no No puedo decirlo aquí Pero sí Se los voy a Ya se va la rama Cargada de frutas Porque en esta casa Son bien Ya, ya Lo dejamos Porque No, no No, no 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 No